Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Educación de los pueblos originarios de Oaxaca Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca Dirección de Educación Indígena Defatora de Zona de Supervisión 06 Juquila Zona Escolar 075 Con motivo de clausuradas actividades educativas del ciclo escolar 2022-2023 Personal docente de la Escuela Primaria Bilingüe 20 de Noviembre Con claves de Centro de Trabajo 20DPB 1766S Alumnado en general En coordinación con el Comité de Padres de Familia y Autoridades Municipales Hemos organizado un programa cívico Que se desarrollará bajo el siguiente orden Tres son los símbolos patrios que nos representan a todos los mexicanos El escudo nacional, la bandera y el himno nacional mexicano Como número uno tenemos Honores de bienvenida a nuestra bandera nacional Bajo los acordes de la banda de guerra Nomres de reserva ¡Ya! Tomar distancia ¡Ya! Recepción de banderas ¡Ya! ¡Llanco a derecho! ¡Ya! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Ya! La Iglesia de Jesucristo 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 Hilda Velasco La Iglesia de Jesucristo Esta pequeña La Iglesia de Jesucristo Y para cerrar Y para cerrarse La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Y para cerrarse 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 Y para cerrarse